Hola, quería recomendar mi video favorito, es este. Es de dos autoras españolas, escriben con el seudónimo de Wendy Davis. Está un poco inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Me encanta esa historia y como que toman personajes y cosas de ella de otra forma. La protagonista es una chica que vive con su abuelo porque tiene miedo a la gente. Tuve una hermana gemela que se murió y a partir de ahí pues tiene, creo que se llama fobia social. Y pues bueno, es como se enfrenta ahí a las cosas, de repente aparece una nueva persona en su vida, un vecino que pues como que le desbarata todo y en parte pues pasan cosas. Tampoco quiero contar mucho. Bueno, voy a leeros una parte que la verdad me parece muy graciosa. El reloj se aproxima, lenta pero decididamente hacia las nueve de la noche, cuando el sonido del timbre de la puerta le hizo lo salir de la película. Charlie se levantó extrañado y al abrir se quedó mudo al encontrarse a todos sus amigos al otro lado. Por instinto se llevó una mano a la cabeza, como recordándose a sí mismo el motivo por el cual había suspendido la reunión. Hemos traído pizza, dijo Tomás, alzando las cejas para mostrar parte del festín. Yaspir y Inás. Sian meneó una bolsita diminuta que llevaba en una mano. Entraron en la casa como si nada, dejando un Charlie estupefacto en el umbral de la puerta. Sin saber qué decir, ni siquiera sabía de qué se sorprendía. Ellos eran así. Puede que se sintiera solo, que quisiera sentirse así, pero no lo estaba. Sonrió al tiempo que les veía sentarse en el suelo del salón y cambiar la película que estaba viendo. Charlie se detuvo junto a la entrada del salón y les dijo ¡Ey chicos! ¡Os equivocáis de sitio! ¡Tenéis que pasar el salón! Reprimió una sonrisa. ¡Venid por aquí! Le señaló hacia el pasillo. Y ellos le siguieron algo confundidos de nuevo a la puerta de la calle, que había dejado abierta. ¡Pasad al salón, por favor! Señaló hacia el exterior. ¿Nos estás echando? Preguntó un Nick escéptico. No, os estoy invitando a entrar. Pero si ya estamos dentro. No, no lo estáis. Los dos amigos permanecieron unos segundos escrutándose. Charlie con una sonrisa atorcida. Y Nick con una expresión de desconcierto. No acababa de comprender si su amigo estaba bromeando o hablaba en serio. Los demás guardaron silencio, expectantes. Como si estuvieran presenciando una guerra de miradas. Y ansiéran conocer al vencedor. Venga, vamos, dijo Thomas, zanjando la batalla ficticia. Pasando por la puerta mientras le guiñaba el ojo a Charlie y salía a la calle. El resto le siguió sin decir nada más. No hay salón sin sofá. Y el sofá no entra por la puerta. Así que este es mi salón. Charlie se encogió de hombros al tiempo que tomaba asiento. Es más fácil sacar el salón que meter el sofá. Tenías que haber empezado por ahí, le reprochó Nick, sentándose a su lado. Como si fuera lo más normal del mundo. Todos rompieron a reír. Charlie, ¿podrías salir de la casa para sacar la cena? Tengo hambre. Continúo el juego sin, que se había sentado en la hierba enfrente del sofá. Será un placer. Gracias. Muy bien, Alejandro.